Pues aquí les traigo otro video de Ojeda Motors, en este video les voy a mostrar como se puede checar la suspensión de tu carro especialmente si se jala para los lados, como checar si realmente pues es alguna parte de la suspensión la que esté provocando ese tipo de problema para eso necesitamos levantar el auto con un gato y siempre usar un soporte extra recuerden que siempre tiene que haber un soporte de peso secundario no nomás dejándolo cargando en el gato porque ustedes deben saber que los gatos simplemente son para levantar, no son para soportar peso entonces ya que hemos hecho eso, tenemos que dejar la llanta en el aire también recuerden que el gato tiene que estar puesto en una parte donde no está haciendo presión lo que es la suspensión que no esté levantando lo que es la parte de la suspensión de la llanta tenemos que levantarlo más o menos de la parte del chasis, más o menos de esa parte igual en los carros la parte del chasis no levantarlo de ninguna parte que sea de la suspensión porque la suspensión debe de quedar en el aire para checar rótulas primero que todo tenemos que checar si la llanta tiene juego en lo que es esta parte de arriba hacia abajo entonces puedes poner el pie abajo y puedes poner la mano arriba y checar si ven este tiene un poquito de juego se puede considerar lo normal ya que es una camioneta de trabajo pero realmente si es un juego excesivo que se mueva mucho pues ya pueden ser ya sea la rótula de arriba que puede ser esa o la rótula de abajo ahora la otra forma también se tiene que checar es hacia los lados eso va a ser que provocaría que tu carro se jalara para un lado o hacia el otro y para checar eso también pues se puede hacer con una mano a cada lado pero como en este caso yo estoy sosteniendo el celular voy a poner una mano acá y el pie en el otro lado y checar el juego este no tiene nada de juego si ven entonces es muy posible que si tuviera juego podría ser les voy a mostrar en los brazos de la dirección normalmente podría ser el juego aquí y muchas veces podría ser el juego en esta parte de aquí este se ve un poquito ya desgastado pero realmente no tiene nada de juego el carro eso serían las partes que podrían provocar que tu carro se jale para los lados o al igual el valero masa el valero que va en el medio que también tenga mucho juego y se mueva mucho la llanta esto también podría provocar que tu carro se jale hacia los lados y por último podría ser por los amortiguadores en este caso no tenemos amortiguadores tenemos simplemente resortes pero en los autos no modernos en los autos pequeños y modernos ahí en esa parte donde está el resorte está el amortiguador podría tener también algo de juego y eso produciría también que el carro se te puche o se te jale para los lados entonces amigos esa es una de las cosas como podemos probar la suspensión de nuestro auto podemos checarla y saber realmente dónde está el problema de que el carro se jale hacia los lados en este caso como se lo digo el amortiguador pues no está aquí donde va normalmente si lo vemos aquí está hacia un lado pero en los autos nuevos lo está ahí en el medio habría que checar eso igual repito de abajo hacia arriba checar el juego si es muy poquito el que hay puede ser normal ya si es demasiado ya quiere decir que hay un problema en las rótulas o en el amortiguador y si es hacia los lados poniendo una mano aquí y la otra acá y tratar de moverla si tiene mucho juego podrían ser los brazos de la dirección que les acabo de mostrar podría ser la barra estabilizadora que puede ser esta o si no las rótulas igual de igual manera entonces amigos esa es la forma como podemos checar la suspensión de su auto de una manera rápida y eficiente espero les sirva el vídeo y los veo en el siguiente pero también no olviden suscribirse hacerle like compartirlo y comentar sus opiniones sus testimonios sus preguntas dudas aquí en el vídeo que Dios los bendiga hasta pronto que Dios los bendiga hasta pronto